Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed Cerca del mediodía A un pueblo de Samaria Llegó Jesús al pozo de Jacob A descansar Entonces llegó una mujer A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed La Samaritana contestó ¿Cómo es que tú me pides de beber? Y Jesús le dijo Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a Él Y Él te daría Agua viva Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed ¿Cómo vas a darme agua viva? La mujer respondió Señor si ni siquiera tienes con qué sacar Agua de este pozo profundo Jesús le contestó Jesús le contestó El que beba del agua que yo le daré Nunca más tendrá Un manantial de vida eterna tendrá Dame Señor de esa agua Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed Ya se acerca la hora Ya está aquí En que los que quieran dar un culto verdadero Al Padre adorarán En espíritu y verdad Porque así es como el Padre quiere Que culto se le dé Dios es espíritu Y los que lo adoran En espíritu y verdad No han de hacer Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed Ya sé que va a venir Ya sé que va a venir El Mesías Es decir Cristo Cuando venga Él nos dará Razón de todo Dijo la mujer Yo soy el que habla contigo Jesús le respondió Entonces la mujer Entonces la mujer Su cantar ovejo Fue al pueblo Y predicó Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed Muchos samaritanos Creyeron Creyeron en Jesús Por el testimonio de aquella mujer Entonces le dijeron Ya no creemos por lo que tú has contado Pues nosotros mismos Pues nosotros mismos lo hemos oído Y sabemos que Él es de veras El Salvador del mundo Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed Dame Señor de esa agua Para que no vuelva a tener sed